Bien, siendo las 12.20, comenzamos el trimestre en el curso de la unidad de enseñanza y aprendizaje de física y violencia. Física, biológica. Grupo BB, ¿no? BB02. ¿Por qué BB? ¿No saben por qué? Bien y bonito, BB. Este, 21, 2, 17, 2. 2, 17, 2. Aquí hay un 2, 16, 3. Acá hay otro 2, 17, 2. 2, 17, 2. Los primeros cuatro dígitos de algunas matrículas de ustedes, ¿saben qué significan los primeros cuatro dígitos de la matrícula? ¿Qué dicen? ¿La ingresión? Que son del siglo XXI. Alumnos del siglo XXI. No, como yo, que soy alumno del siglo XXI. Fue una matrícula 79-83. No, 79-38. 79-38, ahí tengo que cambiar los dígitos. 79-38. Queda 79-3. Quiero ingresar a la universidad, quiero dar la licenciatura en biología en 1979, en otoño. Por eso el 3, es el tercer trimestre del año. El primero va a ser de invierno, el segundo es la primaria y el tercero es el de otoño. En las licenciaturas normalmente no tenemos ingreso en invierno. Entonces, es muy raro encontrar una matrícula que tenga, como en este caso, el cuarto dígito 1. Si se fijan, el cuarto dígito en muchos de ustedes es 2, los que entraban en primavera. Los que entraban en otoño, el dígito es 3. 17 entraban este año. A mencionar, hay un 16-3, entró en otoño del año pasado. Y el 2 es el siglo XXI. Yo creo que no le da mucha vida al agua marginalmente porque... Por eso las matrículas nada más tenían el año, 78-79. Bueno, de hecho la primera matrícula fue 74. 74-3. Los que entraron en septiembre del 74 cuando se fundó el agua. En estos días harán los festejos del aniversario de la unión de esta palabra. Debido a que se iniciaba actividad en septiembre del 74. Yo ingresé en septiembre del 79. Estudiado en el sector de biología. Mi maestría es en biología experimental. ¿Sí saben cómo me llamo? No. ¿No? Se me llama la uva. Raúl Alba. Licenciado en biología. Ya dije 79-83. Fueron los cuatro años que se realizaron en biología. Maestro en biología experimental. Y doctor en ciencias en biofísicoquímica. Whatever that means. División de ciencias biológicas y de la salud. División de ciencias biológicas y de la salud. División de ciencias básicas y ingeniería. Esta palabra. En biofísicoquímica. En el área de biofísicoquímica del departamento de química. De la disciplina de ciencias básicas y ingeniería. Bien. El curso física biológica. Ah. Trimestre. Trimestre 79. Un viaje en el tiempo. Un lapsus tontus más bien. Trimestre 17. Si hay un 7. Pero es 17. Otoño. De 2017. Bueno. Rápidamente. ¿Ya todos entregamos la encuesta? ¿Sí? ¿Ya? ¿Nadie viene por allá? Correcto. Esto nada más es un ejercicio de una de las actividades que realizamos los profesores investigadores de la UAM. ¿Sí? Debemos participar en docencia a nivel superior, licenciatura o posgrado y o posgrado. Y somos profesores investigadores. Es mi cargo oficial en la universidad, profesor investigador titular. Porque debemos realizar investigación en alguna disciplina humana. Por ejemplo, en ciencias sociales y humanidades hacen investigación en humanidades, en ciencias sociales, incluso en filosofía. Que no es formalmente una ciencia. Es filosofía. En ciencias básicas y ingeniería hacen investigación en ciencias básicas, física, matemáticas, química y diferentes ramas de la ingeniería. En ciencias de la salud, cualquier investigación relacionada con la vida y con la salud de los seres vivos. No necesariamente salud humana. O sea, se hace investigación también en salud de otros organismos. Por ejemplo, plantas. ¿Bien? Ok. Y también hacemos investigación educativa. Finalmente, es una investigación de un tipo de conducta de los organismos. No estudiamos el proceso de aprendizaje en las lampreas, ni en las planarias, sino en los humanos. No estudiamos tampoco el aprendizaje en gatos o perros. Eso lo hago en mi casa. Bien. Física y biológica. Ustedes, es una unidad de enseñanza-aprendizaje. Este es una OEA obligatoria de la licenciatura en biología experimental. ¿Hay aquí alguien que no sea de biología experimental? ¿Algún despistado? ¿O alguien que se está tomando como optativa de otra carrera? ¿Es posible? ¿No? Bueno, entonces, ¿todos son de biología experimental? Sí. Bien. Todo está en situación en la licenciatura en biología experimental. Licenciatura que inició en 1985. No existía cuando yo entré en la universidad. Estudiada la licenciatura. Sí existía cuando estaba yo en el doctorado. O sea, ¿ya para qué? Bien. Ok. Física y biológica. En la licenciatura en biología experimental. ¿Por qué? ¿Para qué? Un biólogo experimental, es decir, alguien que estudia la vida de manera manipulativa, eso es la experimentación, necesita saber lo que es la física y lo que ésta comprende, ¿qué es la física? ¿Qué es la física? Hay varias definiciones de la más antigua, se las tenemos a Aristóteles. Filósofo griego, si no me equivoco, del siglo III o IV antes de nuestra era. Él escribió una obra que se titula precisamente Física, en la que describe cómo se comporta el mundo. O sea, la física es la descripción del comportamiento del mundo. Cómo vemos qué es y cómo creemos que se comporta. Y entonces lo describimos o lo explicamos. Eso es lo que hacía Aristóteles con base en filosofía, no en ciencia. La ciencia no existía en tiempos de Aristóteles. Sí existía la matemática, de hecho la matemática existía mucho antes de Aristóteles. La matemática o las matemáticas las inventan o las descubren o las inician los sumerios hace 5.000 años aproximadamente. Es decir, en el 3.000 y tantos antes de nuestra era, ya contaban cosas y hacían razonamientos, procesaban esas cosas que contaban. Adicionaban cosas, sustraían cosas, es decir, hacían sumas y restas, hacían la matemática, básicamente. También medían la Tierra, o sea, hacían geometría. Medir la Tierra es eso, geometría. Sin embargo, parece que tal vez esto inició antes, esta forma de tratar de conocer o ver dónde estamos, dónde estoy, quién soy, qué hago aquí. Quizá fue una pregunta que se hicieron los primeros seres pensantes. Quizá ni siquiera eran los sapiens. Hay evidencias antropológicas y arqueológicas que sugieren que otros homínidos, otros homo, otros organismos del género homo, también tenían esta forma de pensar como el homo de Anderthal. Hay evidencia antropológica que sugiere que tenían capacidad de abstracción mental, que eran tan inteligentes o quizá más que el homo sapiens. originalmente descubierto en Promañón. Pero se han encontrado fósiles de homo sapiens incluso anteriores a Promañón, aproximadamente hace 300.000 años, e incluso en África. En África, en Medio Oriente, por supuesto, en Europa. Más reciente se nota la región del mundo, en América. en Australia. ¿Cómo conocían? Viendo. Y quizá empezaron a hacer esas atracciones de contar cosas en África hace ya 8.000 años, es donde está la evidencia más antigua. Un hueso que tiene marcas, un hueso como de 8 centímetros, un hueso pequeño, un hueso largo, que tiene marcas, ranuras, pero varias en secuencia. No son al azar, no son rayones, sino parece que alguien tuvo la ociosidad de tomar el hueso y empezar a hacerle marcas, quizá 1, 2, 3, ¿cuántos somos? ¿Cuántos somos? Tal vez. ¿O cuántos hay allá que alcanzo a ver? Es decir, conocemos porque tenemos la capacidad de interactuar con el entorno de diferentes maneras y una es viéndote, observando con los ojos. Pero hay que con cuidado con esto. ¿Quiénes tienen teléfono celular o tableta móvil o dispositivo móvil o laptop o notebook, alguna cosa, algún dispositivo electrónico para conectarse a la red internet? Casi todos. Conéctense a la red de la UAM, de la UAM. ¿Ya tienen su cuenta para conectarse? Bueno, saliendo de aquí, por favor, van a cómputo, a la coordinación de servicios de cómputo y piden su cuenta por el simple hecho de haberse inscrito el día que se inscribió en el trimestre correspondiente pasado a la universidad. la universidad les da una cuenta de correo electrónico y una cuenta de acceso a la red de internet, a la red inalámbica. La vamos a usar a lo largo de todo el trimestre. Comenzando por hoy los que puedan y mañana los que no puedan. Entonces, es importante que saliendo de clase vayan a la coordinación de servicios de cómputo. Vamos a acabar más rápido porque se irán a la una, creo, y si no, esperense un rato y después de las tres vuelven a abrir la ventanilla para que hagan el trámite. Entonces, ¿quiénes tienen de alguna manera acceso a internet que no les cueste mucho? Poquitos. Oh, tragedia. Bueno. Es que no me dio tiempo de sacar su tonto porque es de 20 materiales. Vamos entonces a operar de una manera alternativa. Siempre tengo el plan B y si no, hay otras 20 y tantas letras en el alfabeto. Y si no, acudo al alfabeto griego también y sería más útil la forma en la que escriben los chinos y los coreanos y los coreanos. Cuando se dice los ideogramas aumenta el número de posibilidades de hacer planes alternos para resolver problemas. Finalmente, lo que hacemos a través de la filosofía y luego de lo que llamamos ciencia, que es a lo que quiero que lleguemos entre hoy y mañana, ¿por qué? ¿Qué es la física? La física fue una forma de conocer el mundo, lo dijo Aristóteles, pero basado en filosofía. ¿Qué es filosofía? Viene de griego, Aristóteles era griego, y significa amor al conocimiento, afilidad por el conocimiento, el gusto por conocer, por el puro placer de conocer, de saber. Pero podemos conocer solamente viendo o podemos conocer además preguntando y cuestionando las preguntas. Es más bien la respuesta a la pregunta inicial. ¿Qué es lo que veo? Cuando abro los ojos, ¿qué es lo que tengo en frente de mí? Incluso cuando abro los oídos, que si los tengo abiertos, ¿qué es lo que estoy escuchando? Cuando abro las forzas nasales que siempre las tengo abiertas, no soy nutria ni foca para andarlas cerrando, los magnitos marinos las cierran para poder bucear para todas las apneas, en cambio uno tiene que ponerse el visor para no que no entre el agua, o algunos se ponen las cosas que hacen nados sincronizados se ponen una cosa que les tapa aquí, no me la pongo porque el cloro me irrita mucho la cosa pasar, cada vez que nado me estoy poniendo esas pinzas porque no soy foca, entonces no puedo cerrar las coagas, ¿bien? ¿qué es lo que estoy oliendo? cuando tengo abierto es lo que está siempre, ¿sí? tengo formas en las cuales interactúo con el entorno, formas naturales en las cuales interactúo con el entorno, ¿qué es lo que estoy tocando? no lo estoy viendo, no lo estoy oyendo, no lo estoy oliendo, pero tengo interacción con él, a eso le damos sentidos, ¿ya van cuantos? vista, uno, oído, dos, olfato, tres, tacto, cuatro, sí, gusto, que por cierto, este me parece que es un sentido híbrido porque es una, usa recursos del olfato y del tacto, si el gusto parece que es un, biológicamente sería no un sentido, sino una combinación en dos sentidos, son entonces cinco o cuatro sentidos y queda otro, el sentido común, es que sería el menos común de los sentidos, ¿bien? bueno, no sé qué es el sentido, parece que tiene que ver con la filosofía o con cómo conocemos, cómo interpretamos lo que conocemos, porque a veces nuestros sentidos no se miran, ¿bien? es por eso que quería yo que entraran a la red porque típicamente en las escuelas para aprender lo que hacen es el primer, antes del primer día de clase, si los niños tienen que comprar en las escuelas los libros y si no, a partir del primer día de clase le dan la lista de útiles y tienen que acotar los libros, entonces lo que hacen es ver lo que otros vieron antes y lo pusieron en un material impreso, originalmente antes de los griegos fueron donde yo mencioné a los sumerios ellos en qué escribían, en qué ponían sus recuerdos o lo que veían en tablets en tablets de arcilla si, si, no son nuevas esas cosas tienen 5 mil años de antigüedad o más luego afortunadamente los chinos inventaron papel y desde entonces hacemos libros con papel y en esos libros acumulamos o guardamos lo que vemos y no podemos almacenar aquí es una memoria extrasomática uno de los más grandes inventos de la humanidad la escritura de hecho desde las representaciones pictográficas de la naturaleza las tinturas de pestes los glifos todo eso es memoria extrasomática no está aquí no es neurológica no es neurobiológica es arqueológica la antigua y es escrito a la reciente bueno y luego tenía un material pero como ha estado muy apresurado no me dio tiempo de imprimirlo y si además hay un problema con esto con qué hacemos el papel con plantas árboles principalmente y ¿son biólogos? ¿qué debería ser un biólogo para ser más coherente? no competir tanto o depredar tanto a otros organismos como por ejemplo a los que están aquí afuera de los árboles entonces deberíamos optimizar el uso de esto es por eso que estoy aprovechando otro de los muy buenos inventos de la humanidad más reciente es del siglo pasado se llama internet es del siglo pasado pero en este siglo se han generado algunos recursos que están en internet y en particular son la internet o la web 2.0 y ya la 3.0 también es decir la internet interactiva y donde uno puede poner contenidos les llaman redes sociales en realidad también son diferentes tipos de recursos permite poner textos como si fuera en un libro permite poner imágenes como si fuera un pictograma como si fuera una pintura rupestre o podemos poner incluso imágenes móviles de películas ya no tanto porque lo están censurando con las bellas de los autógrafos entonces trae hice este material pero ya no me dio tiempo de fotocopiar aún así vamos a otras cosas y ya le hice otras cosas los que tengan acceso ahorita rápidamente entren a mencioné ya las redes sociales desde hace 5 años ya estoy usando fundamentalmente 3 redes sociales o 3 recursos de internet de la web 2.0 que son el discurso el más antiguo que estoy usando es youtube youtube estoy usando twitter estoy usando el caralibro hablando de libros facebook tengo un canal de youtube tengo dos cuentas de twitter y tengo una cuenta en facebook donde desde hace 5 años estoy usando estos recursos que no son de la universidad para poder poner accesible a ustedes los alumnos de la UAM que están en algunos cursos conmigo los materiales para trabajar a lo largo de la cara al curso entonces hay otro recurso que es de web 1.0 lo voy a poner aquí arriba 1.0 que es un sitio web los que tengan acceso googleen mi nombre por favor está claramente investiga 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 no, sin acento investiga 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 punto izt.guam.mx ¿ya encontraron este? sí diagonal alba ¿sí? ya hagan clic ahí van a encontrar la página principal de mi sitio web oficial en la universidad en ese abajo van a encontrar el nombre de varios de los tres cursos que están en este trimestre física biológica biomatemáticas 1 y introducción al pensamiento físico más de hecho son cuatro ustedes también asesoran un proyecto de investigación ¿bien? si hacen clic o no hacen porque no hace clic no suena así ¿ven? el oído me hace un año el en donde dice física biológica y los que ahorita no tienen conexión no haganlo después en cuanto saquen su cuenta de acá o vayan a su café internet también es importante que obtengan su cuenta de la banca ¿correcto? se van a ahorrar mucho dinero de uso de la red de internet van a encontrar el sitio web del curso de física biológica trimestre 17o ¿sí? bien ahí está el material básico fundamental para poder entender qué caramba es la física biológica y cómo nos puede servir para que ustedes lleguen a ser excelentes biólogos experimentales no importa qué vayan a hacer después se vayan a llegar a la investigación a la comunicación a la ciencia a la industria biológica por ejemplo hay muchas ideas a las que se puede educar un biólogo experimentales hay algunos que también son comadores de leones ya encontraron el sitio web parte del material lo pueden encontrar en este sitio web precisamente también pueden encontrar si también google van a encontrar en cuenta de facebook y si lo hacen si buscan además de con mi nombre buscan física biológica van a encontrar grupos de facebook de física biológica bajo mi responsabilidad hay un grupo de hecho que es física biológica BB02 17o trimestre 17o ¿ya lo encontraron? la de bachilleros soy yo este es una foto de la edición de 91 en facebook en facebook en twitter van a encontrar dos cuentas una cuenta es pero aquí mi cuenta es arroba alba g raúl y la otra cuenta es arroba prof guión bajo raúl guión bajo alba esta de hecho la línea del tiempo o el timeline de esta la van a encontrar aquí si entran al sitio web en este servidor del curso van a encontrar esta cuenta la uso para dar información o avisos a los cursos en este caso hagan caso a los que sean de física biológica no a los de matemáticas o de pensamiento crítico de hecho esta si yo reviso mi twitter alba alba g raúl está mi foto sí sí pero ese es el trimestre de invierno 17i debe haber un 17o por ejemplo esta es mi cuenta de twitter la normal la alba g raúl aquí no tengo configurada la otra la de prof raúl alba pero este si busco en el ine la línea de tiempo de hace rato ya encontraste prof raúl alba aquí está la cuenta de profesor raúl alba ¿sí? prof raúl alba ¿correcto? esta es profesor titular de tiempo completo en parte biomatemáticas física biológica estroviología pensamiento crítico decoración de interiores ¿se regla mis ideas? ok en facebook deben encontrar aquí alguien ya puso que quiere unirse al grupo de física biológica BB02 trimestre 17o ¿no? ¿no? hola ¿no? aprobar todas confirmar ya está ok entonces vayas incorporando si entramos a ese grupo si entramos a ese grupo lo que van a ver déjenme entrar al grupo van a encontrar el grupo de hecho la imagen con la que la pueden encontrar es con un se ve un perro que está jalando algo es un perro en una rampa que está jalando a una persona que está en una patina era para una tarea de física ¿no? esto de donde está estudiando ella no está estudiando biología ni física ni ingeniería está estudiando dibujo animal estudiando física para hacer videojuegos los dibujantes de animación necesitan entender la física y vamos a nosotros a entender por qué entonces física BV02 trimestre 17O WAM unidad y zapalapa si se van hacia abajo dice que el grupo fue creado el 25 de julio o sea con un buen tiempo de anticipación están ahí las fotografías de la imagen trimestre 17O la clave el horario el objetivo general del curso que al finalizar sean capaces de reconocer los conceptos básicos de la física que les permitan comprender en su momento el funcionamiento de los fenómenos biológicos el comportamiento de los seres vivos de los sistemas biológicos depende de las leyes de la física y también de la química pero las leyes de la química dependen de las leyes de la física la física es la descripción más básica más elemental de cómo es el universo cómo es el mundo luego está de hecho la dirección de internet del grupo desde todo este rollo y al final diagonal OEA unidad de enseñanza y aprendizaje física biológica punto de tenerles la página de inicio y luego ayer a las 11.58pm antes de irme a dormir publique semana 1 martes 12 hoy de septiembre aula E311 si es esto el primer tema del curso principios de mecánica luego dice observación observación es importante observar porque de hecho por ahí puse una puse esta fotografía es un hot cake ¿eh? sí es un hot cake sí me gustan mucho los hot cakes los amo de sabores puse esta fotografía ¿lo han visto? ¿dónde? hacia el sur desde Querétaro y no se ve así déjenme asomarme desde Chaco pero sería más ¿dónde está así? salgan asómense a la terraza si trae su teléfono que no esté conectado en internet ponen una fotografía de lo que se ve hacia el frente de donde está la salida del inicio rápido muévanse muévanse tenemos varias cosas gracias 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 Si no tiene cámara, háganme un dibujo. Gracias. 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 más o menos aproximadamente algo así se ven algunos más o menos la estética tomaban con su teléfono solar, esta fotografía la tomé hace como unos 10, 15 años no es exactamente, por ahí tengo la fecha fue en un invierno por eso está blanca la montaña es una montaña es una montaña que está al este de la Ciudad de México al este de la Ciudad de México al este de Iztapalapa incluso bien los antiguos mexicas le llamaron Iztaxihuatl Iztaxihuatl significa en náhuatl mujer dormida no era blanca no había europeos todavía no digo esta lo que veían era una mujer dormida acostada otros ven manchas y ven una mujer dormida parada y otros ven manchas y ven una dormida sentada depende de lo que cada quien tenga en su cochina mente cochambrosa esto es una interpretación no es una mujer dormida es una montaña y no es cualquier montaña es un volcán sí, un volcán dormido o ya inactivo afortunadamente desafortunadamente hay otro que está al sur de ese que está activo se llama montaña que humea Popocatépetl y algún día va a ser popo ese tipo de los geólogos le llaman asientes geográficos asientes topográficos se encuentran en otros mundos por ahí también pueden ustedes si buscan en internet entonces le dicen mujer dormida esto es que mal mujer dormida entre comillas ya es una montaña un montón de rocas de tierra una montaña un montón que de hecho es un volcán decíamos es de origen volcánico al sur de esta al sur de esta por acá hay otra montaña que tiene más forma de cono de volcán clásico que es el Popocatépetl y hay hasta una historia nativa que narra el origen de esas dos montañas como una mujer dormida y su amante amigo compañero yo no sé su cuate este le dicen la leyenda de los volcanes la leyenda de los volcanes pero ese tipo de situaciones científicas las encuentran ustedes en cualquier otro mundo al menos en el sistema solar si googlean o buscan en alguna fuente bibliográfica busquen con estas palabras cara de o en Marte Marte sale sale una película de una misión a Marte y hay extraterrestres porque lo que encontró una nave espacial norteamericana que enviaron en la década de los 70's la Viking que de hecho habían dos de acá donde llevaba un robot que se dio y tomó muestras y tan 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 y tomó una fotografía que es esta que está acá arriba y dijeron extraterrestres marcianos ahí está una eso fue en 76 en 1992 se envió otra nave espacial orbital que tomó mejores fotografías con mejores cámaras y lo que encontró fue que era medio deforme el fulanito que estaba ahí no es un accidente geográfico dependiendo de la iluminación y las sombras que se forman pues los humanos lo identifican lo ven similar a un rostro humano en una cara esos son les llamamos algo que imaginamos imágenes ilusiones ópticas busquen busquen ilusiones ópticas de hecho en el sitio en el grupo de Facebook yo coloqué abajo de la primera del primer vínculo debajo de la como comentarios al tema de hoy lo ilustré con tres imágenes la primera imagen es una fotografía que tomé en la ciudad de México del cielo fue un diciembre me parece hacia el oriente poco después de anochecer y se ven y se ven ahí algunos puntos de luz y algunos puntos brillantes esas cosas brillantes pegadas en esa cosa negra azul de allá arriba de ese atimón que los antiguos incluso los griegos de hecho esa imagen tiene un nombre griego que se llama Orión ese conjunto de estrellas viene luego otra imagen que muestra es una imagen generada por computadora es un simulador del cielo donde incluso tiene pintadas rayas entre esas luces y muestra a un conjunto de estrellas que los griegos llamaban constelaciones lo que significa en griego un conjunto de estrellas en latín sería constelare sin embargo esa construcción de imágenes del cielo no es original de los griegos se la debemos de hecho originalmente a los simerios dos mil años antes que los griegos ellos ya de hecho desarrollan todo un sistema de observación del cielo un sistema de estudio de los astros en el cielo ¿cómo le llaman a eso? estudio el estudio de la vida es la biología el estudio de los astros era la astrología era después se convirtió en una forma medio rara de interpretar el mundo y que se modificó con el tiempo eso lo vamos a repasar por cuestiones de construcción histórica del conocimiento que es mi enfoque didáctico educativo para entender que caramba es la física y cómo nos sirve a los biólogos creo yo me gusta me gusta ver esto como historias incluso hasta como aventuras les voy a contar una historia les voy a contar una historia hace mucho tiempo en Sumeria la gente que había traeció en las noches veía luces brillantes y las agrupó en conjuntos y se dio cuenta que se movían a lo largo de la noche es lo que pueden ustedes ver es más también a lo largo del día el concepto de día y de noche también lo reconocen los humanos y se lo ponen por escrito la pregunta es cómo interpretan que se originaba en el día y la noche hay diferentes expresiones diferentes ideas las más conocidas por los mexicanos por ejemplo son las bíblicas ¿o no? la mayor parte de la población de México fue bautizada dentro de la iglesia dentro de la iglesia católica todavía no todos hay gente que fue educada en otras fes religiosas pero arriba del 90% de la gente de México por cuestiones históricas después de la llegada de los españoles que ellos no veían montañas no veían mujeres dormidas veían una montaña que pasaban y encontraban una ciudad y era conquistada impusieron su forma de pensar y su forma de conocer y esa forma de pensar fue cristianismo y la forma de conocer está basada en un texto de hecho es una compilación de textos que se llevó a cabo durante varios miles de años hace como 2000 no como 3000 años en la zona cercana a Sumeria a Babilonia fueron los sumerios luego los babilonios y este pueblo cuyas creencias son en las que se basan las creencias de la mayoría de los mexicanos aunque ya no sean católicos creen en otras variaciones del cristianismo tienen el mismo origen que la religión judía y si bien el texto que dicen seguir digo dicen porque una cosa que lo digan y otra cosa que lo hagan el texto que dicen seguir los cristianos que es la Biblia se basa a su vez en un texto previo en el que dicen seguir su comportamiento los que profesan la fe judía el siguiente es del pueblo hebreo que convivió con los babilonios de hecho dicen que fueron cautivos en Babilonia entonces hubo ahí una combinación de culturas y de formas de pensar así como los sumerios fueron anteriores a los babilonios y los babilonios entonces toman parte de la cultura sumeria en Asia propia después de los sumerios los asirios después de los asirios los fenicios los egipcios los griegos los griegos los griegos toman la visión sumeria babilónica del mundo del cielo de hecho heredan la astrología mesopotámica desarrollada por asirios por sumerios babilonios y asirios y la desarrollan todavía más los griegos por eso los nombres de esos conjuntos de estrellas o constelaciones la mayoría actualmente son conocidas desde la antigüedad tienen nombre griego ese conjunto de estrellas está aquí no tiene nombre sumerio ni babilonio se llama Orión y es de origen griego hay otras doce constelaciones que las pueden encontrar en otras materias que antes voy a mencionar otros conjuntos de estrellas que esos conjuntos de estrellas fueron definidos por los sumerios pero los nombres que usamos para conocerlas para nombrarlas son de origen griego esos doce conjuntos de estrellas los podemos ver en diferentes épocas del año al anochecer sobre el horizonte en marzo aproximadamente entre marzo entre marzo y abril al anochecer vemos aparecer sobre el horizonte no el sol al anochecer digo lo que vemos es un conjunto de estrellas reconocido por los sumerios pero nombrada por los negros Aries entre los meses de abril y mayo otro conjunto de estrellas reconocido también por los sumerios pero cuyo nombre griego es Tauro entre mayo y junio ¿cuál sigue? Géminis los gemelos Géminis en griego y luego todas las demás hasta la última que es los peces Pisces que es entre febrero y marzo de esa manera quizás se coincidió hasta esos periodos esos 12 periodos en los que está dividido un periodo más grande que son 365 apariciones del sol sobre el horizonte y uno de los primeros de hecho no uno de los primeros sino la primera el primer comentario que puse yo en esta parte del grupo de Facebook en esta publicación de Facebook es uno que se titula es un video en YouTube que dice la tierra rotando hacia el oriente véanlo después los que no lo pueden ver ahorita es más véanlo después abajo de ese le puse como comentarios algunas imágenes si las pueden a ellas pueden encontrar son imágenes similares a estas algunas no todas más adelante de aquí a mañana busquen en internet ilusiones ópticas saber cuáles encuentran esas imágenes que coloqué que esas las reproducí yo son lo que llamamos ilusiones ópticas o sea de visión ópticas ¿cómo el ver que una montaña se parece a una mujer es una ilusión óptica? el ver en una fotografía tomada en Marte y parecía una cara es una ilusión óptica es decir nuestra vista puede ser engañada o más bien lo que vemos no se engaña por la forma en la que procesamos la visión la procesamos acá adentro y la interpretamos de alguna manera que puede no estar relacionada con la realidad esto es una mujer dormida acostada ¿no? es una montaña el sol sale y el sol se mete es lo que vemos ojo es lo que vemos el sol en la mañana está por allá ahorita está por acá arriba y al rato va a estar del otro lado es lo que parece que se está moviendo alrededor nuestro que es el sol y que se mueve es la interpretación que la mayoría de la gente desde el tiempo de los sobre todo Aristóteles primero que lo escriben no los humerios ni los barilónios parece con base en lo que hemos alcanzado a rescatar de los escritos que dejaron en sus tablets los mesopotámicos parece que su concepción del cosmos su cosmología su conocimiento del cosmos describía un cosmos más dinámico donde todo se movía en torno a todo no había un centro único de su mundo algunos suponen que sí porque es de ellos es de quienes por quienes contamos con el mapa más antiguo hecho por humanos es en una tablet una tablilla de arcilla donde está en el centro la ciudad de Babilonia y alrededor todo lo que se encontraba en torno a Babilonia incluso algunos lo llegan a enfrentar a los babilonios se ponía que la tierra era plana porque la tablilla la tablilla es plana por supuesto pues la representación no aparentemente los mesopotámicos tanto sumerios babilonios y asirios ya tenían de alguna manera noción de que vivían en un mundo estéril de hecho son los griegos quienes confirman y lo vamos a ver el material está aquí está compartido en Facebook en el grupo de Facebook después de las imágenes de las ilusiones aquí incluso tengo estas otras dos unas líneas paralelas otras líneas para otros son paralelos y paralelas y para los demás también y unos cuadros y me puse aquí cuadrados inscritos son iguales todos las figuras las formas que se ven ahí son iguales son diferentes ¿cómo las interpretamos? y luego viene un video que dice movimiento aparente de las estrellas cerrando una noche parece que el sol sale parece que el sol se mete y cuando dejamos de verlo se oscurece dice en el libro de Génesis que en un principio todo era oscuridad y entonces el señor dijo hágase la luz y entonces prendió el switch no, no es así dice que dice que hizo otra cosa se pagó las aguas de la tierra seca etcétera creó los astros del cielo creó la luminaria del día y la luminaria de la noche eso así está escrito retomado por los hebreos de textos originalmente babilónicos la cosmogonía y la cosmología la cosmología el conocimiento del cosmos del todo la cosmología sumeria era de una visión era este integral o sea estaba todo alrededor de todo estaba integrado ya la cosmología hebrea da una noción de que el hombre está en el centro y todo es creado alrededor de él más adelante en el libro de Josué incluso menciona que Josué mandó al sol detenerse ¿qué significa? ¿cómo se interpreta? no detenerse no desaparecer no detenerse quiere decir que antes se estaba moviendo es decir detuvo el tiempo detuvo el tiempo para poder ganar una batalla estaba en la pelea ahí para conquistar una ciudad y se le estaba viniendo la noche no le convenía pelear de noche y entonces le mandó al sol detenerse y ya ve le hizo caso y detuvo al sol es decir la concepción de que el sol es el que se mueve alrededor de uno esa es una inferencia de un texto por eso no por lo que decía Aristóteles sino por lo que está escrito en el libro de Josué los cristianos estaban convencidos de que es el sol el que se mueve de hecho los hebreos y después de los hebreos porque el libro de Josué está en el antiguo testamento pues la Torah hebrea y luego en el viejo testamento cristiano la cosmología hebrea vamos a ponerle judio-cristiana la cosmología judio-cristiana es geocéntrica geo como la tierra asiento de los humanos del hombre de los humanos del homo bien y alrededor de él se mueve todo como el sol de hecho por eso puse dos videos donde se ve como el sol sale en la mañana y se mete en la noche son los primeros videos que están en los grupos de él el siguiente video es no solamente el sol parece que se mueve durante el día sino que también esos puntos de luz las estrellas los astros los otros astros también se mueven a lo largo de la noche es algo que la gente hoy en día casi no ve y no sabe porque no lo ve no es tan evidente como cuando está uno de día y ve que ya va a ser de noche ya está atardeciendo ya está ya está el sol está cerca del poniente más hablamos del oriente y del poniente donde el sol se pone está en nuestro lenguaje cotidiano la cosmovisión judio-cristiana y aristotélica Aristóteles es el primero que escribe fuera de la tradición judio-cristiana que la tierra está en el centro y es por eso que a lo largo de los primeros siglos del cristianismo los cristianos asumen la filosofía aristotélica como su fundamento filosófico y hacen ahí un sincretismo cultural es una especie de cristianismo aristotélico ¿cómo dijo la palabra? cristiano aristotélico eso tiene efectos históricos posteriores en el desarrollo del conocimiento de la física cuando nace la física ¿a quién o a quién les debemos este conocimiento? lo vamos a ver entre hoy y mañana ¿bien? ok entonces tenemos para que puedan ver rápidamente y no estén todas las noches así con rosado y un salón de la mañana no es sano hice una animación por computadora donde aceleré el paso del movimiento de las estrellas a lo largo de un campo visual que es el de la pantalla hice el video y lo subí a youtube ahí está y la verdad que de estos programas es que uno puede manipular el tiempo y entonces uno viaja no entonces uno puede ver cómo se verían las cosas en otro momento o más rápido se puede ver acelerar el movimiento de las estrellas al movimiento real o aparente de las estrellas es la pregunta que tenemos que hacer como científicos las estrellas o como filósofos las estrellas se mueven o no se mueven el sol se mueve o no se mueve Aristóteles decía que el sol se mueve los cristianos y los judíos suponían que el sol se mueve por eso José mandó a detenerse si no se estaba moviendo ¿para qué le dice? detente es como cuando su mamá les dice cierre la boca y come está un poco difícil ok el siguiente video bueno el sol las estrellas desde la visión desde la colmovisión sumeria luego griega son conocidos como astros todos son astros todos son estrellas salvo en la torre de la vida que le llama la luminaria del día y la luminaria de la noche a dos astros en particular la sol y la luna nos conocemos como el sol y la luna sin embargo los diegos y los sumellos y los de medio entre medio históricamente entre ellos también los conocen como astros a los puntos de luz que se mueven todos juntos que son los que se ven en ese video del movimiento aparente de las estrellas a lo largo de una noche parece que se mueven todas juntas bien todos tomados de la mano caminando hacia el atardecer como buenos amigos salvo siete astros que se mueven por su cuenta uno es el sol otro es la luna ese número es importante siete astros lo vamos a usar lo vamos a retomar en el conocimiento de la física entonces van dos astros el sol la luna y otras cinco otras cinco ¿dónde es este pulmón rojo? ya me lo comí acá está otros cinco astros 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 errantes de hecho al sol también se le considera un astro errante dentro de la la cosmología griega o digamos helénica más bien porque es la el sincretismo del conocimiento de los griegos con el sincretismo del conocimiento del norte de África egipcio se da después de la conquista de Egipto por Alejandro se origina la cultura helénica la cosmología helénica interpreta a siete astros siete estrellas errantes siete en griego es astares planetes planeta es errante en griego estrella astar astro yo tenía una compañera en la carrera se llama astri estrella en griego astri o astriga es estrella en griego astares planetes planetes en español les decimos planetas pero los planetas para los antiguos desde los sumerios hasta los griegos y todavía después de los griegos para los romanos para los cristianos para los árabes que se derivan del cristianismo en el siglo octavo y todavía para los europeos hace 500 casi 400 años todavía hace 400 años 1600 menos de 400 años 1630 y tantos eran estos planetes o planetas eran estrellas estrellas errantes así les llamaban estrellas errantes además de su luna hay otros cinco dos que se ven casi siempre muy cerca del horizonte al atardecer poco después de atardecer y poco antes de amanecer los griegos le llamaban Hermes y Afrodita Mercurio y Venus ¿tampoco si lo veían en Mercurio? sí yo he tomado el fotógrafo con la misma cámara con la que tomé esta fotografía no la tomé con mi celular se nota esta la tomé con una cámara la reflex con un lente de 400 milímetros como a visión y cuando puedo Hermes es Mercurio Hermes es Mercurio el mensajero de los dioses para los griegos y los romanos después 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 de Venus los antiguos por cierto esto los conocían también los asirios y los sumerios los babilonios le llaman a Venus Ishtar y la descripción del movimiento de Ishtar o de Venus por el cielo más antiguo que tenemos la descripción más antigua la medición de su posición en el cielo más antigua que tenemos está en una tablilla de la silla en un museo en Londres una tablilla de la silla encontrada en Babilón donde escribe el movimiento de Ishtar o sea de Venus a lo largo de varios días ¿bien? entonces se observan otros otros tres otras tres estrellas antes otros tres planetas son una estrella roja que varias culturas la asocian por roja con la sangre la sangre que se derrama en las batallas en las guerras de hecho por eso recibe el nombre por los griegos de Ares el dios de la guerra Marte para los romanos luego una estrella casi una estrella son estrellas así las conocen los antiguos casi tan brillante como Venus pero tarda más en moverse a lo largo del cielo es el dios rey de los dioses Zeus para los griegos Júpiter para los romanos Júpiter y después de Júpiter la estrella errante más lenta más pausada no tiene prisa Cronos el dios del tiempo o Saturno para los romanos padre de Zeus Júpiter si Saturno Cronos era medio salvaje se comía los hijos entonces Gea esconde a Zeus y Zeus entonces mata a Cronos a su padre que es un parricida y rescata a sus hermanos de las entrañas tenía muy mala digestión Cronos quizá por eso era tan lento no sé les ha pasado cuando se echan un buen pozole viernes por la noche no pueden son dos Cronos diferentes el dios el tiempo y Cronos el contato la cosmogonía griega es más complicada que una tecnología de canales de las estrellas si la ¿cómo se llama? la cosmogonía la cosmogonía es el el origen del cosmos por los por los viejos hay que leer la he leído no sé cuántas veces y cada vez me hago más bolas ok bueno entonces estas estrellas se mueven de una manera muy muy rara pero cuando uno la ve a lo largo de varios días semanas y meses bueno pregunta que son los meses antes de regresar un poco a esto a los restos tercerantes el segundo astro la luna la luna es más la gente la conoce tanto como al sol en el sentido de que esa sí la ven en la noche y algo que se observaba desde los antiguos es que no siempre se ve igual al sol no lo vean si lo llegan a ver casi siempre van a ver igual casi siempre se ve igual ocasionalmente desaparece son los eclipses pero a diferencia de la luna la luna cambia cambia cada 28 ciclos de salida y puesta del sol cada 28 días ¿o no? cada 28 días por eso es que es el causante de los dolores centrales en las mujeres no es Marte el que produce la sangre el derramamiento de sangre la luna ¿es cierto eso? que la luna influye sobre los artículos del cuerpo humano realmente y de todos los seres de Dios muy buena pregunta si es una pregunta válida lo que sigue es cuál es la respuesta correcta la respuesta verídica en muchas sociedades humanas esa es la respuesta por eso dicen que las mujeres son lunáticas por eso dicen que las mujeres son histéricas y que los hombres no pueden ser histéricos porque no tienen útero histeria viene de útero así las mujeres son histéricas biológicamente no me refiero a comportamiento esos todos son iguales hombres y mujeres lo que observamos es que la luna cambia cada 28 días pero tiene cambios previstos bueno que los observo y son regulares cada 7 días está la mitad de la luna que veo luego 7 días después ya no la veo y 7 días después veo la otra mitad este 28 se divide entre 4 periodos de 7 días que curioso tengo 7 astros recordemos que son Mercurio Venus Marte Júpiter Saturno el Sol y la luna son 7 astros y hay 7 días entre cada fase lunar el 7 es un número muy importante en el pensamiento humano la pregunta es ¿qué significa? ¿eh? ok bueno después también este video no es mío este video lo tomé de la NASA ya ven que esos conspiran con todo ellos provocaron los sismos del jueves pasado y aquí se puede ver además algo más interesante no solamente la luna cambia en su apariencia en las fases que se ve completa se ve grandota redondota como una pelotota que la luna de callejón como decía el poeta sino que también si chavas cuando uno tiene la oportunidad de verla regularmente es una monserga por eso aprovechando los recursos de la NASA que le toman fotos todos los días a todas horas podemos ver cómo se mueve cómo se mueve y no solamente eso su dimensión aparente también cambia a veces se ve más chiquita a veces se ve más grandota una pelotota pero una pelotota entonces el poeta tiene razón la siguiente que lo que tenemos aquí es una imagen que es una fotografía compuesta de varias fotografías aquí está impresa en cartulina si no están las rayas o eso mejor si quieren bájenla de aquí esto es una tabacha son fotografías a lo largo de 365 días si yo tomo una fotografía del sol el 21 de junio está acá al atardecer desde donde vive si la tomo el 21 de julio está hacia su izquierda si la tomo otra el 21 de marzo no julio agosto se sigue moviendo aparentemente hacia su izquierda el 21 de septiembre no que septiembre está en medio cuando llego el 21 de junio está en el otro extremo de una distancia fija entre este punto y este punto y luego regresa el ciclo completo de voy y vengo son 365 apariciones y puestas de chavo 365 días y un poquito más un cuarto de día esto fue lo que los sumerios reconocieron como el año esto es un año en la astrología antigua la observación de los astros y además es un todavía más complicado si la tomo en la fotografía al mediodía de la posición del sol a lo largo del año voy a estas 5,8 se ve como que se mueve se movería en la bóveda celeste a lo largo de un año formando un 8 se mueve muy loco el sol por eso le decían que era un astro errante era un planeta porque se mueve de manera errática y además se mueve a lo largo de esto en un periodo de 365 y un cuarto de días eso lo conocieron los sumerios los babilonios los asilios los ischichos los mayas los indios de la india los chinos todas esas culturas pudieron observar lo mismo viendo al sol y a los demás astros casi todas las culturas antiguas desarrollaron alguna forma de estudio del cielo o de astrología y entonces llegaron a concebir el tiempo el tiempo son esos eventos entre posiciones o movimientos de los astros un día es la salida el 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 intervalo entre la salida y la vuelta a salir del sol por el horizonte por el oriente eso es un día ¿cuánto es un mes? hay varias interpretaciones una es cuatro periodos de siete días de las fases lunares el ciclo lunar completo son es un mes de hecho de ahí viene la palabra mons hay otra raíz de la misma palabra donde mons también significa medida es una medición del tiempo y es a los egipcios a los que les debemos el concepto de doce meses también a los sumerios por la posición de las constelaciones si es que tienes que ir si para eso grabo la clase va a subirla a youtube y ya no te quedas para recibir correcto bien también si quieren salidas de campo o ir al laboratorio no se que no pueden no se preocupen la clase la grabamos en youtube la subimos la grabamos aquí y la vivimos a youtube bueno ok híjole denme 7 minutos hasta la 1 1.45 se me fue el avión pues la dinámica que tenía era otra pero necesitaba que tuvieran conectividad por eso entonces estoy teniendo que aventar un rollazo que toma tiempo para ahorrar el tiempo era que necesitaba que hicieramos actividades que no pudimos hacer por la falta de conectividad es importante por eso así había yo planificado la clase así me ha funcionado en los últimos trimestres este trimestre no funcionó ok ningún curso es igual aunque el tema es el mismo de los cursos anteriores en el primer día de clase es diferente la forma en la que estamos trabajando entonces para terminar ya rápidamente esto hemos llegado entonces al concepto de tiempo tiempo el tiempo lo podemos medir como cantidades cantidades de qué de eventos el intervalo entre ellos por ejemplo entre un evento de la salida del sol por el horizonte por el oriente o la apuesta por el poniente entre un ciclo completo eso sería un periodo ciclo periodo viene siendo lo mismo gramaticalmente hablando y fenomenológicamente hablando sería un tiempo de un día si acumulamos 365 de esos y un cuarto tenemos una medida más grande de tiempo un año pero si queremos medir intervalos más cortos ¿cómo le hacemos? podemos usar los astros de las constelaciones ¿sí? observamos los sumerios ¿dónde puse el sumerio? acá están los sumerios si usamos la cosmología sumeria y entonces usamos el zodiaco las constelaciones del zodiaco las constelaciones del zodiaco que son 12 puedo dividir los 365 días en 12 periodos o meses o algunas culturas dividían los 365 días en 3 periodos de 28 días por los ciclos lunares dividan 365 entre 28 ¿cuánto les da? ¿365 entre 28? 13.03 13 meses algunas culturas manejaban 13 meses al año entonces dependiendo de mi instrumento de medición van a variar los intervalos de tiempo las medidas de tiempo ok puedo medir periodos largos de 365 días de un año ojo yo no sé qué sucede con esos astros pero sé que me sirven para medir el tiempo segundo puedo medir intervalos más cortos en meses de 28 o de 30 y algo a ver divido entre 365 entre 12 entre 12 meses que serían los meses sumerios tendrían que ser 12 meses de 30 días 30 y medio días el problema es que tengo medio día por ahí bueno nada ni siquiera medio punto 40 y algo entonces ahí hay un problema de de error llámale y quiero acabar con eso quiero acabar en eso en 5 minutos ¿no se aclara con el año que hiciste? ¿donde duéramos dos siestas? ¿no es cierto? sí sí qué bueno que lo mencionas pero de hecho si midiendo el ciclo solar es el que lo puedo tomar lo puedo ver teniendo la paciencia y que no esté nublado porque por ahí me falta una foto porque estaba nublado siempre ese día estuvo nublado y al ver a ver varía un poquito si toman si hacen la observación uno o dos días antes o después es poca la diferencia de la posición del sol en el horizonte pero durante esos días estuvo nublado entonces no puedo tomar la foto entonces también depende de las condiciones de las condiciones meteorológicas pero yo sé que son 365 días y un cuarto ese ciclo de movimiento del sol recurrente yo ya llevo 56 de esos 56 años es mi edad pero cada cada uno cada uno es de 365 y un cuarto ay pues ya sé cada cuatro le sumo uno que es lo que hacemos en el calendario que usamos al sumar la febrera un día ese año es el año y por eso le suma un día cada cuatro porque le sumo un cuarto un cuarto y un cuarto no voy a sumarle un cuarto cada año junto a los cuatro cuartos y lo sumo cada cuatro y de esa manera no se me recorre el calendario si sucedió sucedió hace más o menos como 500 años que tuvo que cambiarse el calendario que se usaba en Europa y luego se influyó en el resto del mundo el calendario previo venía de los romanos que era el calendario juliano para la época en que surge la física alrededor del siglo XV y siglo XVI ya había un desfase de una semana en el calendario entonces vamos a terminar rápidamente con esto porque se nos acaba el tiempo ¡ah! ya quedan dos minutos ¿qué son los minutos? por cierto puedo dividir periodos largos en años menos en meses de 28 o 30 días 13 o 12 meses en menos ¿de dónde sale la semana? la semana de origen lunar el periodo entre dos fases lunales son 7 días ahí está la semana no hay problema menos de una semana pues en días menos de un día ¿en cuántos eventos dividimos el día? bueno ahora sabemos que sean horas y ya sea que ustedes lo usan en celular yo lo supongo de aquí ayer preguntaba en otra clase ¿quién está de estos? nadie nada más yo soy el mejor viejo ¿tú lo trae? sí mis hijas también ah también yo creo anda bien son costumbres pero estamos tan habituados a esto que no sabemos de dónde viene bueno ya se los voy a decir para que ya también lo sepan ustedes se los debemos a los sumerios a los sumerios ya los sumerios dividían su medición del paso de los astros por encima de ellos parece que se mueve en un círculo ¿no? ¿y cómo podemos dividir un círculo? en grados 360 grados tiene un círculo la circunferencia tiene 360 grados hacemos usamos un sistema sexagesimal y de ahí vienen las horas ¿en qué momento y cómo se ajustó lo hicieron los egipcios? midiendo la posición de estrellas las horas se definió con base en movimiento de estrellas no del sol posteriormente pudieron hacerlo con el sol midiendo los ángulos y las longitudes en las que varía el sol a lo largo del día y a lo largo del año porque varía la posición del sol también qué tanto sube respecto a nosotros o qué tanto no sube en invierno en invierno no está tan arriba como en verano donde está casi arriba de nosotros ¿bien? entonces de esa manera se hicieron relojes de sol hay uno en Tlatelolco donde estaba el edificio que se cayó en el 85 hay un reloj de sol muy grande hay otro reloj de sol en el parque hundido busquen relojes de sol en la ciudad es una de las formas antiguas de medir horas en el día a diferencia de las posiciones de los astros que se puede usar en la posición de diferentes astros para medir el paso de las horas necesitamos este tejado si están en la zona se puede el paso de las nubes no es regular el paso de las nubes ¿bien? bueno entonces eso estábamos diciendo de las horas de los días de las horas menos que horas de serio me quedan dos minutos es más ya me pasé pero quiero terminar esto minutos ¿de dónde vienen los minutos? ¿dividir la hora en 60? ¿dividir la hora en 60? bueno estoy hablando de fracciones de 60 pero ya no ya no es ya no es una hora completa es un pedacito pequeño de la hora en latino en italiano es una minuta minuta di tempo ¿de dónde viene el minuto? ¿de pequeños? de pequeño de menudo no no del platillo de menudo ya se hace hambre ¿no? no no del menudo no sino de menudencias no fragmentos de tiempo fragmentos de hora eso son los minutos y ¿menos que minutos? el segundo minuto no la segunda minuta o sea el segundo pedazo el segundo fragmento de tiempo de esa manera se dividió de horas a minutos a segundos ya Descartes el matemático y antes que él Sir Francis Bacon matemático también y filósofo ya hablaban de medir el tiempo en lunas días horas minutos y segundos quien finalmente define inicialmente el segundo es Galileo Galilei al estudiar el monito del péndulo es algo que vamos a ver mañana terminen de ver los videos hay un video muy interesante que viene aquí que no es mío tampoco cómo llegamos a hoy cómo llegamos a conocer cómo medimos el tiempo cómo llegamos a los otros horarios de medir el tiempo fue el primer instrumento para medir el espacio hay que ir a visitar a tu abuelita dónde vive en el otro pueblo que qué tan lejos está a dos días caminando en la distancia se medían las longitudes se medían el tiempo pero finalmente la longitud es otra cantidad que necesitamos medir cómo la medimos hay otra cantidad que debemos medir que es la cantidad de materia que existe en el universo es la masa la masa es la medida de materia bueno finalmente quedan como tarea tres dos cosas número uno a este le llamamos las cantidades fundamentales para conocer el mundo que es lo que hacemos en física conocemos con base en la medición en cantidades cuáles de tiempo de el espacio lo medimos con longitudes de cantidad de materia es la masa hay otras cinco cantidades fundamentales que definimos posteriormente pero estas son las básicas de las fundamentales a partir de estas podemos construir todas las demás cantidades para conocer el universo y conocer el universo biológico también entonces quedan como tarea las siguientes esto tuvimos que ponernos de acuerdo porque los egipcios medían en codos los reyes británicos medían en pulgadas y en pies también en yardas y en millas y en tuyas no, nada más en millas hay todavía novelas del siglo XIX se habla de leguas ¿cómo se llama esa novela de Julio Verde? Julio Verde ok bien por cierto en la otra novela de la tierra de la luna el viaje de la luna está en medio del sistema inglés hablan de la velocidad en millas la distancia en la longitud del cañón en yardas usan el sistema inglés en la novela de Julio Verde actual siendo francés a pesar de que ya en tiempo de Julio Verde era el sistema francés el que se estaba implementando a nivel mundial las cantidades que las medimos hoy en día las determina la oficina internacional de pesas y medidas está en francés es Buró Buró Internacional de Cuar en el Sur la oficina internacional de pesas y medidas búsquelo en internet con estas siglas BIPM la información está en inglés y en francés no en español la que más les acomode hay un instructivo pequeño en PDF que pueden descargar donde vienen las magnitudes las definiciones y las equivalencias a las cantidades hay otras cantidades que son las cantidades derivadas o las cantidades secundarias entonces tenemos cantidades fundamentales y las cantidades derivadas para medir y es lo que vamos a hacer mañana en el laboratorio vamos a medir cantidades fundamentales de tiempo ¿qué necesitamos? relojes cronómetros traigan organícense por equipos y traigan al menos uno por equipo eso es en cuanto a tiempo longitudes consiganse un flexómetro bueno, bonito y barato de 3 metros es suficiente yo traje aquí el mío que es de 5 metros 5 fragmentos de un metro en esta cinta aquí traigo este sí es herencia familiar este la de mi padre un medidor de tiempo un cronómetro todavía así chiqui 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 es de cuerda no se le baja la pila y la masa la masa la medimos con dos tipos de instrumentos las balanzas que son las que van a usar mañana en el laboratorio y estos que son de resorte se venden como dinamómetros porque sirven para medir otras cantidades derivadas las cuales vamos a ver mañana entonces las tareas son las siguientes este es el sitio del BIPM tarea 1 1 tarea entrar al sitio del BIPM y descargar el instructivo breve 2 instrumentos de medición dijimos reloj o cronómetro flexómetro nada más de medir más va a usar las balanzas que están en el laboratorio y 3 disculpen el el cronómetro podremos utilizar el celular el 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 cualquiera bien y revisen el web y facebook el curso y con eso terminamos por hoy nos vemos mañana en el R005 en el R005